nueva canción que sale suscríbete al canal activa la campana de notificaciones y pendiente a todo lo que hacemos acá nuevo contenido nueva canción que sale el mayor clásico está lírico en la casa anónimos y también está seki vicini una canción que yo subí un preview ayer en la tarde y los tígueres reventaron el instagram que para mí eso no saldría en estos días pero me sorprende que fue lanzado de una vez porque casi siempre los muchachos prueban miden cómo está la gente y ahí ponen la fecha en esta ocasión midieron cómo estaba la gente y buff para la calle en la canción vuelve a repetirse la química oigan bien el mayor tiene el tema prendí feo hace unos dos años con lírico en la casa que la gente pedía otra colaboración de ellos dos en esta ocasión busca sale lírico en la casa mayor clásico entonces otro de los que ha tenido muy buena química a nivel de colaboraciones es seki vicini seki vicini sale también en la canción imagínense las ambas contrapartes del mayor seki de un lado que tiene para mí es la mejor química que tiene el mayor clásico ahora mismo podemos hablar en niño malo que mataron feo feo pueden buscarlo ahí en varias canciones que han salido juntos y como agregado anónimos sale en la canción también que que por cierto anónimos es de los artistas que tiene como una muy buena relación con muchos artistas del patio aunque él se mantiene más low profile tranquilo pero sale también en esta colaboración tiene lo que el público y la gente le gusta el morbo yo subí ese preview del mayor clásico y hay un tema por ejemplo los fanáticos de los artistas defienden a su líder su ídolo su va el todo poderoso de ellos y aún hay en momentos que sabemos hay artistas que se le va la mano pero ese fanático no admite ni dice no mira fulano se le fue la mano ahora si otro que no es su artista favorito le frontea con o sin la razón al de ellos pues no lo aceptan en el caso del mayor lógicamente la gente sabe que hay una enemistad creada que tanto él como su contrincante el alfa el jefe le han sacado mucho beneficio porque en canciones la popularizan y se dejan caer su guayabita el alfa se la deja caer y el mayor se la deja caer los que no admiten esto no sé si llamarle fanáticos o ciegos porque por ejemplo yo vi ayer cuando subí el preview los de en el patio porque se están matando una conocida frase que popularizó el alfa que la dice en una de sus canciones le está tirando piedras a la luna señores el mayor en esta canción responde algo que le dijo el alfa el jefe y que lo que muy se la dejó caer fea recuerdan en la canción a correr los lakers que él dice todo lo que me tira tienen relojes falsificados el mayor fue uno de los artistas que salió en la página de los vainas relojes falso que salió toxic crow salió crazy design salieron muchos artistas dominicanos lo que pasa es que el único que enfrentó directamente a el alfa fue toxic crow pero ahí salió los que ya he mencionado salieron ahí se quedaron todos tranquilos y en esta canción el mayor se la devolvió pero con todo y paquete claro los fanáticos del alfa no van a a virarse de su artista lo eso y ellos están haciendo lo correcto defender a el alfa ahora el mayor se defendió también él porque si él nunca habla de esto la gente lo pasa por desapercibido pero es un recurso que él tiene para tirársela devolvérselo y generar lo que el público está pidiendo que es ese morbo yo entiendo y soy realista ellos dos sabemos que el alfa está haciendo unos números increíbles internacionalmente pero en la canción la gente nunca va a dejar de cuando él aplique él diga cualquier cosa primero buscar la opción del mayor clásico es lo mismo que pasa con el mayor en muchas canciones en entrevistas yo le preguntaba acá y eso fue para fulano no pero cae porque ya mentalmente estamos la mayoría o los fanáticos están programados de si dice luis ni por ejemplo el número uno allá le está tirando a fulano no entonces el fanático siempre busca la forma de poner en guerra hay ocasiones que abiertamente si se la deje caer que pasó no que se la deje caer y lo quema pero yo entiendo y siendo realista el alfa este tipo de cosas sé que en su entorno se la vacila porque al final también es promoción y la gente está expectativa de que en una nueva canción él tira un rafagazo que se le pega al mayor es lo mismo alfa dice lo que sea se le pega al mayor el mayor dice lo que sea y se le pega a el alfa por ejemplo mozart saca una canción en estos días cualquier vainita que él diga que se le pueda pegar a la pi va a pasar porque es lo natural los fanáticos deben estar claros de eso lo que pasa es que aquí la gente es por pegada siempre que lo haga el que está en de la manera menor o que el público tenga esa percepción el que no es fanático va a decir que está buscando sonido y es lo que el público dice cuando alguien le tira a su artista que puede ser la verdad más cuando se responde algo que te han dicho creo que se está dando una respuesta más bien yo voy a poner la canción que acaba de salir y me han pedido esa vídeo reacción estará disponible en mi canal luis ni reacciona para los que están viendo este comentario el alfa el jefe el mayor la guerra de nunca acabar otra vez más porque en esta canción el mayor se la deja caer nuevamente y yo sé que muchos van a decir no lo que pasa es que otra vez lo mismo señores es que lo que a ellos le ha funcionado ya se ha intentado desde diez mil manera todo el mundazo de que se logre una cercanía y yo le digo la verdad eso está difícil de que se logre eso está casi imposible de ambas partes tanto del alfa como del mayor eso no a ellos lo van a sacar más beneficio a seguir guerreando porque se ha tratado de hacerlo y no se ha visto de ninguno de los dos el deseo de hacerlo últimamente bien lo del live ok si pronuncia una guayaba que nos pusieron y nosotros caímos en ese gancho real lo que estábamos en ese momento pidiendo ese live que si yo me imaginaba eso ni hablo me hago el loco y que vamos a estrenar esto mayor clásico sé que vicini anónimo se llama la canción la mácula sale bullying 47 en el tema también que es otro de los artistas con los cuales el mayor ha hecho buena química la mácula le damos play y dice así pongan atención por favor estreno de la mácula en la emisora del pueblo ahí me dan su opinión en el vídeo que acabo de poner ahora mismo vamos a escuchar el pueblo qué le parece el dembow y lo que han dicho los muchachos en el mismo al final ustedes son los que deciden si las canciones se van a pegar o no se van a pegar ahora suena un saoco duro quien tiene este dembow saludos buenas tardes hello buenas tardes quien me habla mi hermano tu opinión la mácula pal de cartuchazos se tiraron en ese tema lo voy a decir la real el tema esta duro esta cabrón me gusta pero se sabe que el mayor es el estilo al alto y se clincini también ok dice el que se yo no no te lo desee aquí hello hello 104.5 y cuidado adelante que lo que volanta activo mi hermano diga usted yo veo un dembow con ritmo atrasado con ritmo acelerado si óyeme una mezcla un vídeo óyeme eso está durísimo si porque ahí le metieron un tono de los playeros atrás ligado con los dembow de ahora acelerado y pico está eso está durísimo y en cuanto a la tiradera el mayor rajó al alfa es más le dijo que él está alquilado en el dembow mmm lo notó el oyente en una parte él habla de inquilino del dembow se la dejó le dije que le tiró con todo buenas tardes habla Luenny que lo que que lo que Luenny yo soy alfica hasta el final ajá pero te voy a decir al helicotaduro si pero hay algo que yo quiero que yo cambie el que que pasa yo no se si te fijaste el tiempo de antes cuando el mayor comenzó si esos vídeos de yo soy jevito ajá y que eran unos vídeos que se veían demasiado adelantado al tiempo ahora ya han bajado la categoría hacen unos vídeos que ya no están de tiempo en el barrio no invierten dinero si el alfa está demasiado donde está invierte mucho dinero y y la música de la alfa sella es demasiado por encima porque invierte en unos colores muy diferentes y eso es lo que él tiene que hacer se invierte en colores diferentes para que para poder posicionarse como telar porque el mayor es muy duro gracias opinión del público buenas tardes quien y de donde hello dale percha tu opinión de este dembow la mácula muy duro el tema en verdad muy duro el tema estoy totalmente en contra con lo que dijo el pana que llamó anteriormente ah no pues dale su refútalo dale su fuetazo dile anda se le cayó la llamada y que paso sigo con la otra buenas tardes opinión abierta hello hello dime a ver lírico mató durísimo ahí fue lírico lírico el que le da esos tonitos del vainito el dembow bonito cantadito y anónimos también que mató feo feo saludos como que dice lateado lo lateo feo oye dime el mayor está bien el mayor está bien nada que se ponga siga trabajando que eso es lo que tiene que estar demostrado que ahí puede ya que el AIPAN no quiere subirlo al nivel que está que le demuestre que ahí puede llegar allá donde está gracias hello buenas quemado feo quemado dime rabia oye lírico le metió como es y se la dejó caer el mayor se pega se pega ese tema oh por eso ya está pegado eso está sonando en mí buenas hola se la dejó caer el mayor se la dejó caer se pega no sonó en el show de radio número uno en música urbana vengo en breve nadie 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 se quite el show de Luini corporal no sonr que es